presentamos entrevista Son las siete de la mañana con veintitrés minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con Carolina Ormaza ella es viceministra de infraestructura del transporte Carolina buenos días bienvenida muchas gracias Hernán que gusto podernos comunicar a la ciudadanía del austroecuatoriano y en general a nivel del país Carolina ¿Cuál es la realidad de la de la vía Cuenca-Molleturo en el kilómetro cuarenta y nueve ¿Qué es lo que está ocurriendo ayer pese a que se han realizado algunos trabajos nuevamente se registró un deslizamiento según información de algunos periodistas claro la vía está cerrada de diecinueve horas a cinco de la mañana pero el peligro es latente ¿Cuál es la realidad justamente a nivel técnico que ustedes tienen con respecto a este tema? Hernán es lamentable la situación en la que se encuentra la vialidad a nivel del azuay en el caso de la Cuenca-Molleturo alrededor de quince años que no se ha hecho nada sobre esta vía en el caso puntual de la del kilómetro cuarenta y nueve la primera falla se presenta en diciembre del dos mil veinte no se da ninguna atención a este proceso de fracturación de la de la roca del talud que se encuentra en este en este punto y lo que se produce es que a lo largo de este tiempo por la erosión eólica y por la el agua que se encuentra a lo largo de este de este talud la afección haya ido incrementándose o acrecentándose a lo largo de este tiempo una vez que se produce ya en nuestro en nuestro periodo el primer desprendimiento alrededor del treinta de agosto nosotros empezamos a tomar acciones sobre este punto estudios que no se habían hecho a lo largo de estos años los hemos enfrentado los hemos realizado como ministerio de transporte primero movilizando equipos por parte de la zona del seis para que se haga una inspección de la real magnitud de este de esta falla puesto que ya visualizábamos que no sólo era un deslizamiento de material puntual sino que la intervención que teníamos que hacer daba mayor era de mayor envergadura entonces lo que hemos venido haciendo hasta la fecha es garantizando a medida de lo posible la circulación en este punto con la limpieza por parte de la maquinaria y del equipo del ministerio de transporte pero paralelo a esto realizando los estudios correspondientes para una solución definitiva en este tan mencionado kilómetro cuarenta y no. Carolina se puede garantizar una circulación por ejemplo en el feriado que es la preocupación que ayer justamente el COE cantonal resolvió y solicitar ya la solución definitiva Hernán me sorprende la convocatoria de ayer del COE cantonal puesto que la mesa técnica que es especializada para hacer esta estas valoraciones ya se reunió el día lunes el día lunes la mesa tres sesionó y tuvo ahí ya tres resoluciones la primera de la que todas las instituciones de gobierno en este caso ministerio de transportes y obras públicas gobernación CTE íbamos a instalar un campamento instalamos un campamento para que haya una información un monitoreo continuo por parte de estas instituciones y con eso precautelar la seguridad como punto dos de esta mesa técnica se solicitó a la CTE la iluminación en los puntos críticos entonces esa fue otra resolución ya tomada el día lunes y como punto tres que es lo que hemos venido haciendo de manera permanente garantizar la maquinaria y el equipo en este kilómetro cuarenta y nueve entonces me sorprende la nueva convocatoria el día de ayer cuando ya había resoluciones cuando ya había un plan de trabajo pero lo que hemos hecho es informar lo mismo desde desde estas instancias garantizaremos la circulación para el feriado sabemos que este es un feriado que reactivará el tema económico turístico en la ciudad de cuenca y obviamente en todo el corredor de esta red vial estatal eso es nuestra obligación que la maquinaria y el equipo esté de manera permanente y con eso que podamos despejar de haber algún desprendimiento de material de manera inmediata la vida qué significa garantizar carolina significa que ya no se podrían registrar más deslizamientos es decir se puede hacer una un trabajo en la parte de arriba o este o esta garantía es solamente limpiar lo que cae a ver con la parte natural nosotros no podemos accionar en este momento porque los estudios definitivos en en la parte geológica los estamos terminando entonces en este punto lo que nos toca es disponer personal disponer maquinaria y hacer limpieza y una vez que tengamos esta consolidación de los estudios que los hemos hecho en tiempo récord generalmente un estudio de ingeniería desde alcance los plazos estimados mínimo son de diez meses nosotros desde el mes de agosto a la fecha ya tenemos respuestas o estudios preliminares y por eso para este friado en particular no podemos garantizar que no se desprenda material pero sí que la maquinaria va a estar de manera permanente que el equipo va a estar de manera permanente que va a haber fuerzas armadas policía nacional cte vigilando el entorno del sector para que estas condiciones de circulación se den en manera segura y posterior a eso sí la intervención que nos dará la tranquilidad a los azuallos a las personas que se dirigen desde el guayas y desde otras provincias y a nosotros como ministerio de transporte de hacer una solución definitiva en este kilómetro cuarenta y nueve sin embargo el ministerio ya ha lanzado un proceso de la la contratación de puntos críticos o de la restitución de estos puntos críticos desde el día viernes está en el portal de compras públicas ya el proceso de la cuenca Molleturo la adjudicación será el día veintidós el día viernes y estaremos trabajando antes del feriado ya con maquinaria también habilitando no sólo el kilómetro cuarenta y nueve sino desde el ochenta y seis al ciento uno. Hoy también se conoció algún detalle no se quisiera confirmar que aparentemente el anuncio del ministro de transporte y obras públicas Marcelo Cabrera el treinta de agosto de declarar en emergencia el kilómetro cuarenta y nueve en la realidad nunca se dio eso es verdad. Hernán lo que hemos hecho es actuar con la emergencia ustedes ven hemos movilizado casi un millón de dólares para la cuenca Molleturo esta semana está movilizado un millón de dólares más para la cuenca Girón Pasaje estamos con los estudios entonces para mí los hechos dicen más que las palabras que estamos trabajando y eso confirma la posición del ministro cuencano de una viceministra cuencana que está preocupada por el Azuay cosa que no se ha hecho durante años. ¿Aceptarán la reiterada oferta del municipio de apoyar con sus técnicos y maquinaria? Hernán lo que le menciono no es una cosa de limpiar eso no nos va a dar la solución para este kilómetro cuarenta y nueve está desplazado ya maquinaria del ministerio de transporte es una zona tan crítica que el sobrecargo en este punto lo que produce es que se siga desprendiendo material hemos el ministro ha hecho reiteradas invitaciones al alcalde de cuenca la prefecta para que podamos coordinar las acciones esto no es un tema de protagonismos políticos sino más bien de que todos desde la técnica podamos dar la solución que cuenca necesita y en eso en ese camino es lo que estamos actuando. Por último rápidamente Carolina el alcalde a través del COE invitó a recorrer el día domingo a todas las autoridades incluido el ministro ¿ustedes asistirán? Hernán me parece extemporánea esa invitación la mesa técnica el veintitrés ya dio las acciones nosotros ya estamos implementando las acciones el día veintidós se firma el contrato y lo que esperamos mejor el veintisiete es hacer ya un recorrido con las maquinarias a nosotros no nos gusta hacer recorridos para tomarnos fotos sino más bien con acciones específicas que puedan dar solventar esta problemática que tiene cuenca por ende este recorrido creemos que es extemporáneo Carolina muchas gracias muy amable buen día gracias a usted Hernán buen día igual Carolina Ormaza ella es viceministra de infraestructura del transporte tema sensible para el austroecuatoriano el kilómetro cuarenta y nueve pausa volvemos que es tan muy bien que es tan muy bien